Ah, ahorita que me acuerdo, hija, va a venir tu primo desde la Ciudad de México a quedarse unos días aquí en la casa. No sé si le puedas abrir la puerta cuando llegues y no sé si sería mucha molestia que se quedara en tu cuarto. ¡Qué primo, mamá! ¡Alto ahí! ¿Tú quién eres? ¿Y por qué estoy enterada a la casa? ¡Ay, tranqui, nena! ¿Tú trabajas aquí, nena? ¿Tú eres mi primo, Mau? ¡Exacto, nena! ¿Cómo adivinaste mi nombre? Es que mi mamá me dijo que te esperara. ¿Vale en tu cuarto? ¿Qué te pasa? Tranquila, nena, no pasa nada. Pero está guapísimo. Mi primita no está nada mal. Se mira muy bien y está guapa. Yo creo que va a ser mi próximo ligue. Mi mamá, o sea, va a venir hasta mañana porque le toca cubrir turno. Mejor. Tenemos todo el día para nosotros solos. O sea, así juntitos, mi amor. ¿Qué pedo? ¿Por qué te estás poniendo turbio? ¿Qué onda contigo, primo? Esta boba cree que yo me dormí, pero no es cierto. Voy a espiarla al baño. No hagan ruido porque esta boba me puede escuchar. Pero qué guapa se mira. Porque siento como si alguien me estuviera espiando. Me siento muy raro. ¿Por qué será? Mejor voy a estar tranquila porque no hay nadie en él. Bobo de mi primo está dormido. Así que no creo que nadie me esté espiando, pero bueno. Venga, ya está sospechando que la estoy espiando. Eso no puede ser. Ya me voy. Vale, sí. Mejor me voy a hacer dormido antes de que venga esa boba. Qué bonito se miraba en el baño. Como la toro. Ash, qué raro. Se oyó un ruido muy extraño. Como si alguien estuviera corriendo. ¿Será que se levantó el bobo? No. No, no, no. Sigue dormido. Pero qué raro. Sentí como si alguien me estuviera espiando. Pero bueno, vamos a dormirnos. Hasta mañana. Ay, qué sueño. Hoy me tocó una noche muy cansada. Ay, aquí está mi sobrino. Buenas noches, sobrino. ¿Cómo estará mi hija? Ay, pobrecita. Está dormida. Se ha de ver cansado de cuidar a su pobre primo. Ay, pero mañana será otro día. Vamos a dormir. Ay, pobrecita mi mamá. Ha de haber llegado cansada, ¿no? Espero le guste eso que les preparé. Ojalá que a lo tarde de levantarse. Le he preparado su jugo con sandía y un pancito. Porque no debe mal pasarse. Voy a despertarla. Mami. Mami. Mamá. Mande, hija. Ya está tu desayuno, mamá. Muchas gracias, hija. Voy a desayunar ya, mamá. ¿Y qué tal te fue ayer, mamá, en tu trabajo? Un poco agotador, hija. Es que ya mi embarazo ya es lo último. Ya estamos por tener a tu hermanito. Guay, sí, mamá. Qué bonito. Qué bien. Sí. ¿Y a ti cómo te fue con tu primo? Eh, un poco raro, mamá. La verdad es que mi primo... Creo que me espió cuando estaba en el baño. ¿Cómo que te espió? Sí, mamá. Creo que... Que me espió porque yo sentí que alguien me estaba viendo. Ay, no digo... Tienes bobadas, hija. ¿Cómo te va a espiar si es tu propio primo? Sí, mamá. Lo sé. Pero yo creo que sí me espió. Créeme, por favor. ¿Y qué están diciendo sobre mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué espié? ¿Qué? ¿O qué? Ay, qué rico jugo. ¡Oye! Es mi jugo. Deja ahí. Ay, no es cierto. Es mío. Hola, sobrino. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias, tía. ¿Y tú cómo estás? Qué panzota, tía. Ya casi la arrastras. Vale, ¿eso es broma o qué te pasa? Ah, sí, tía. Es broma. No te crías. No le estés diciendo esas cosas a mamá. Vale, ¿no te vas a comer la sandía? Gracias. ¡Qué rica está! ¡Oye! ¡Ese era mi desayuno! Hija, ¿te puedes picar más? Él es tu invitado. Déjalo. Sí, y por favor, sírvame más porque tengo más hambre. Vale, hija. Ve y hazle caso, por favor, porque... Es nuestro invitado y debes de tratarlo bien. Sí, ve y tráeme un pan y tráeme ahí toquete. ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, otro pedazo de sandía! ¡Ay, otro jugo, porque este ya no tiene! Está rico, pero ya no hay. Tráeme otro jugo, por favor. ¡Mamá! ¡Por favor, hazme caso! ¡Ay, hija, estoy muy cansada! ¡Me voy a ir a dormir de nuevo! ¡Ay, me despierto! ¡Fue tarde! Ni tu propia mamá te hace casar. ¡Eres una ilusor! ¡Deja de decirme cosas! ¿Y por qué te tragaste mi desayuno? ¡Eres un malvado! ¡Ay, ven! ¡Te doy el juguito, pero te lo cambio por un besito! ¡No, le voy a decir a mamá! ¡Ja, ja! ¡No te va a creer! ¡Eres una boba, ilusa! ¿Quién va a creer que un chico como yo se va a fijar en ti? O sea, y somos primos además. ¡Ja, ja! ¡Eso nunca pasará en la mente de tu mamá! ¡Ay, eso es un bobo! ¡Y ya no hay más jugos, ni paleta, ni nada! ¡Eres un bobo! ¡Me voy a comer esta paleta! ¡Mmm! ¡Yo me he comido paleta, ja, ja! ¡Y tú no! ¡Y estaba riquísima! ¡A ver, dame! Dame un besito para ver si estaba buena. ¡Quítate de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame molestar! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Quiero que me des un beso! ¡Que no! ¡Que me dejes de molestar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hija! ¿Qué pasa? ¡Mi primo me está pidiendo un beso! ¡No, no es cierto, tía! ¡Yo no le estoy pidiendo nada! ¡A ver! ¡Ya dejen de jugar así! ¡No deben de estar jugando así! ¡Son primos! ¡Deben de respetarse! ¡Mamá! ¡El mequito me desayuno! ¡Y ya no hay nada más que desayunar! ¡Y luego me está pidiendo besos! ¡Lo puedes creer, mamá! ¡Ay, ya! ¡Pórtate bien, hija! ¡Váyanse a jugar al cuarto! ¡Cúrranle! ¡Y déjame dormir porque estoy muy cansada! ¡Ni tu mamá te quiere! ¡Nero, nero, nero! ¡Nero, nero, nero! ¡Nunca te va a creer que te coqueteo! ¡Y vas a ser mía! ¡Tienes que ser mi novia! ¡No! ¡Jamás seré tu novia! ¡Ándale, prima! ¡Sé mi novia! ¡Vamos al parque si quieres! ¡Te llevo a comer! ¿Qué quieres? ¡Ándale! Pero primero tienes que pedirle dinero a mi tía porque no tengo ni un peso. Pero literal, yo te invito si tú le pides dinero a mi tía. ¡Aléjate, por favor! ¡Ándale! ¡No te cuesta nada! O si quieres, pídele dinero y yo me voy solo porque... ¡Ay! ¡Tú eres muy aburrida ya! ¡Jamás le pediría dinero a mi mamá para darte a ti para que te vayas a gastar a la calle! ¡Ya trabaja mucho por ese dinero y tú te lo quieres gastar! ¡Ash! Pues si no se lo pides tú, yo se lo voy a robar. Anoche miré dónde estaba guardando el dinero así que le voy a tomar unos billetitos y me voy a ir a gastármelos yo solito con mis amigas porque sí, voy a conseguir una novia ya que tú no quieres ser... ¡No, no! ¡No te consigas ninguna novia! ¡Si quieres yo puedo ser tu novia! No, ya no quiero que seas mi novia eres muy boba y luego eres una niña así como chamaquita ni siquiera me vas a pelar y no me vas a dar lo que yo quiero ¡No, no! ¡Te prometo que sí te lo doy! ¡Pero no te consigas otro novio! ¡Es que en verdad sí me gustas! ¡Pero eres muy aventado! ¡Y serías mi primer novio! ¡Ash! ¡Pero dame un besito! ¡Ándale! ¡Te lo doy! Sí, pero sí, sí, en el cachete porque es que nunca he dado mi primer beso ¡Ay, no! Pues mejor sí me voy a conseguir otra novia porque tú eres muy fresa y la verdad no ando con niñas fresas como tú ¡No!